Estás escuchando a Caballé Emprende y este es el episodio número 36 donde entrevisto a Carolina Millán, empresaria, experta en marketing y un vivo ejemplo de emprender para tener calidad de vida. Emprendedor, si te encuentras en el medio del tráfico, abre tu reproductor de podcast, que esto será una sobredosis de conocimiento junto a tu pana, tu co-alberto, chacho ahí. Y saludos a todos, espero que hayan sido pacientes, sé que nos demoramos como unos 4 o 5 minutos, pero ya tenemos aquí a Carolina Millán, que es la persona que vamos a estar entrevistando hoy, hace un tiempito la llevo conociendo. Antes de, quiero mencionarles varias cositas. Número uno es de que quiero notificarles que acaba de salir la promoción de mi primer masterclass conocido como marketing usando Facebook avanzado. La mejor manera de poder explicar el curso es que sí te enseñaré a mercadear tu negocio como lo hace Amazon o eBay. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a Amazon, ven un producto y no lo compran y siguen viendo el producto por todas las redes sociales? Crearemos estrategia en vivo para que puedas visualizar cómo es que Facebook crea las audiencias y desarrolla este tipo de estrategias. Este curso será de 5 días, 3 presenciales y 2 clases en línea. Por otro lado, las personas que estén fuera de Puerto Rico no tendrán problema porque estaremos grabando el curso y tendrán acceso al portal y los 5 módulos. Eso sí, si deseas ser parte de este curso, ya sea porque eres un vendedor, ya sea porque quieres mercadear tu negocio o estás en el campo del manejo de redes sociales y deseas darle más valor a tus clientes, tienes que estar en este curso. Algo que les voy a mencionar es que si tú deseas, te lo voy a poner bien fácil, simplemente tienes que escribir, vamos a poner la palabra call to action, simple, MUFB y automáticamente vas a estar recibiendo información sobre qué marketing usando Facebook, en este caso avanzado, MUFB y automáticamente vas a estar recibiendo información sobre el mismo. Más allá, estoy bien emocionado porque al fin estoy viendo personas que están dando reseñas, estoy escuchando como un ruido medio raro, al fin estoy viendo varias personas que han estado dando reseñas en mi podcast Macabay Emprende. Tengo a Ninja Cat 5, he tenido la oportunidad de escuchar varios podcasts y están sumamente educativos y interesantes. Treg Cerde, excelente el podcast con el episodio de Otomir Font, me gustó el trato y el respeto con el cual se condujo la entrevista. Elena Pavón, personalmente tuve la oportunidad de asistir a una de las entrevistas en vivo que fue de gran impacto a mi vida. Y DM Canales, me encanta ya que mi negocio de publicidad ha sido bendecido con esta herramienta, gracias Tuco. Bueno, estoy bien propiado, estoy diciéndole a todas las personas, tú vives acerca de una autopista por definitivo. Quiero mencionarles, ya pronto vamos a presentarles a Carolina. A todas las audiencias, a todas las personas que me den una reseña, les voy a estar obsequiando mi ebook, dos estrategas para crear contenido, simplemente por dejarme una reseña. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a conectar con más emprendedores. En esta semana estuve apareciendo entre los 25 podcasts que iTunes presentaba, si escribía la palabra venta, si escribía la palabra marketing, si escribía la palabra emprendedor y si escribía la palabra emprender. Necesitamos llegar a más emprendedores y seguir marcando la vida de cada uno de ellos. Bueno, ya se acabaron los anuncios, se acabaron todos. Y quiero presentarles a Carolina Millán. Saludos Carolina. Saludos, aquí estoy. Hola. Mucho gusto. Carolina se encuentra, nos visita desde Chile. Carolina, mi primera pregunta para la audiencia es quién es Carolina y cuál es tu opción de qué quieres que vean en ti. Te perdí por un segundo, ¿estás ahí? Ok, 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 no te preocupes. Carolina, la pregunta, ¿te escuchas ahora? No sé qué pasó. A ver, de nuevo. Ahora te escucho de nuevo, te escucho de nuevo. Hazme la pregunta, hazme la pregunta de nuevo que justo se cortó. No te preocupes. ¿Quién es Carolina Millán y cuál es tu visión de qué quieres que vean en ti? Bueno, soy una emprendedora de acá de Chile. Llevo ya unos ocho años ya como independiente desde que renuncié a mi empleo en Recursos Humanos. Fue mi primer y mi último empleo. Y lo primero que a mí me motivó fue buscar un estilo de vida con más libertad, con que me permitiera realmente vivir la vida al máximo y no estar encerrada en un cubículo trabajando para otra persona o para otra empresa con tantas limitaciones como tiene un empleo. Y eso a mí me abrió muchas puertas a cambiar un poco esa mentalidad y darme cuenta que había tantas posibilidades con internet para lograr ese primer sueño que yo tenía. Y hoy, hoy que ya he logrado, digamos, mis primeros objetivos, que era liberarme de eso, que era poder ser independiente, que no tener la limitación geográfica o de dinero o de tiempo, lo que yo hago hoy en día también es ayudar e inspirar a otras personas que tengan sueños similares o cualquiera sea tu sueño en realidad, pero mostrarles que es posible también para ellos, que pueden utilizar todas las herramientas que nos da internet, que pueden construir su propia marca personal, su propio negocio, apalancarse de las redes sociales y al mismo tiempo generar un impacto también en las vidas de otras personas y quizá en el mundo. Eso es lo que quiero hacer yo, por lo menos. Y bueno, he estado generando muchísimos contenidos, seguramente tú has visto algunos por ahí en YouTube y hago muchísimo marketing en inglés, tanto en inglés como en español. Y eso, hoy estoy trabajando en llegar a más audiencia en el mercado hispano, pues llevo varios años posicionándome en el mercado anglo y hoy he vuelto a generar más contenido también en español para seguir inspirando a más gente. Claro, claro. Carolina, cuando tú empezaste a emprender, obvio quiero llegar a conocer un poco sobre Mobi y entre varias cosas, pero cuando tú comenzaste a emprender, ¿tú te lanzas a través de algún proyecto en particular o entras a lo que es Mobi de por sí? Bueno, lo primero que yo comencé por hacer fue utilizar las redes sociales como para ver qué oportunidades aparecían. Y empecé por trabajar en consultoría de social media con clientes acá en Chile, con varios pequeños emprendedores. Fue así como empecé, digamos, a tener experiencia y a ser conocida, digamos, a nivel nacional. Y después fui descubriendo el marketing afiliado, también pasé por el marketing multinivel, intenté varias cosas hasta que llegué a Mobi, lo que mencionaste recién. Eso fue en 2012 que entré a esa compañía. Pero los primeros años de mi emprendimiento fue un poco muertaña rusa, en realidad, buscando algo que funcionara para mí, algo que pudiera hacer, algo en lo que pudiese confiar. Y luego cuando encontré esta compañía de afiliado y al fin me comenzó a resultar, empecé a tener los resultados, en realidad, que yo quería, ahí también empecé a generar mis propios contenidos y empecé como a diversificar un poco más. Pero al día de hoy también sigo promocionándolos a ellos con bastante éxito. Ok, para que tengan una idea de quién es Carolina Millán, porque estoy seguro de que debe de haber personas que no entiendan quién es ella. Carolina Millán, sé que va a hacer varias cosas, pero entre ellas, ella tiene su canal de YouTube, que lo veo bastante activo, aunque considero que donde mayor audiencia tú tienes es en Instagram, si no me equivoco, no sé si tu dictado de email me dirá lo contrario. Pero en el caso de Carolina, Carolina me ha demostrado el nivel de calidad de vida que ella lleva, porque ella viaja un montón, pero se educa un montón, siempre la veo en estos eventos súper masivos, invierte mucho en su educación, pero lo interesante es que ella documenta todo el proceso mientras se realiza el mismo. Creo que estoy en lo correcto, Carolina. Sí, sí, se cortó la mitad de la pregunta, pero te alcanzé a escuchar que sí, que tú veías, me veías muy activa y que yo viajaba mucho. ¿Y qué dijiste después? Y obvio, de que sé que estás haciendo varias cosas, pero eres la típica empresaria que puedo decir que su negocio lo hace realmente a través de una laptop y tu oficina es el lugar donde te encuentras en ese momento, ¿cierto? Sí, 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 100%. De hecho, lo que va de 2018, he estado más tiempo fuera de Chile que aquí en mi casa en Chile. Me encanta viajar, me encanta ir a conferencias, me encanta también hacer mis propios programas. O sea, tengo varios clientes con los que trabajo personalizadamente, ya sea que vienen a Chile, tengo algunos clientes que han viajado desde Australia, por ejemplo, a trabajar conmigo o desde Estados Unidos. Tengo clientes que a veces me llevan hasta su casa para que les haga coaching y les ayude con su negocio. Y nada, me encanta, me encanta hacer eso, me encanta ayudar a personas que de verdad tienen hambre de una vida mejor y de que su negocio por internet les funcione. Hay tanta gente que no cree en esto. Todos los días me escribe gente incrédula y es como, ok, bueno. ¿Invierto energía en seguir tratando de convencerlos o sigo nada más con lo mío y que mis resultados hablen? Lo otro, yo sé que esta parte puede ser bien altanera, pero es que encuentro bien interesante. Yo he visto cuentas de Instagram con millones de seguidores y no generan mucho dinero, ¿ok? Y yo siento de que tu lista, por lo menos lo que estoy viendo en YouTube, Facebook e Instagram, no son enormes para la cantidad de dinero que yo sé que tú estás generando. Estamos hablando, o sea, pero vamos a irlos llevando poco a poco. Esto puede sonar bien altanero, pero realmente Carolina es una persona que ha logrado las siete cifras en dólares. Y, obvio, bueno, repito, la sigo y más que nada lo hace público en un sentido para poder demostrar también de forma humilde de que cualquier otra persona puede realizarlo. Ahora, mi siguiente pregunta, Carolina, ¿qué es Moe? Para que las personas sepan y por qué sientes la inquietud de entrar a esta red de mercadeo. Bueno, Moe es una compañía que empezó hace unos siete años, más o menos, creo que 2011, la fundó un australiano, y más joven que yo incluso tiene, creo que tiene 31, tengo 34. Y él empezó esta compañía como una compañía de educación de negocios. O sea, ellos partieron creando cursos online, luego se fueron diversificando los eventos, seminarios, masterminds, alrededor del mundo, en el Caribe, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Hacen talleres, hacen varios cursos online donde te enseñan, no solamente cómo promover el negocio, sino que te enseñan habilidades de marketing, incluso en algunos masterminds ya de más alto nivel. Te enseñan sobre inversiones, te enseñan cómo diversificar tu dinero, una vez que empiezas a generar dinero, cómo invertirlo, incluso al punto de cómo vender tu negocio. Hay gente que es muy exitosa, tiene un negocio y quiere venderlo. También te dan tips de cómo hacerlo, más que tips te enseñan. Pero de la manera que uno empieza es como afiliado. O sea, tú haces los cursos, ¿sabes qué? Me gustó el curso, lo promuevo. Y lo que es distinto de otros afiliados es que cuando tú eres afiliado de ellos y tú vendes un curso, todo lo que esa persona compre de por vida, tú vas a recibir una comisión. Y hay otros programas de afiliado donde no, donde recibes una comisión una única vez y si esa persona sigue comprándole a esa empresa, la empresa ya no te va a pagar más. En cambio acá, alguien me puede comprar un curso de 50 dólares y en un mes o dos meses compran uno de 2.500 y yo no tuve que venderlo, sino que la compañía siguió trabajando con ese cliente, le vendí otro curso, le vendí un evento presencial y así, así, así. Y claro, a veces yo veo ventas de 10.000 dólares de alguien que yo le vendí un curso de 50 el año pasado o más, o más tiempo. Entonces, es por eso que es muy lucrativo porque tú haces el esfuerzo como afiliado y te van a seguir pagando de por vida a menos que esa persona cambie de nombre o haga algo extraño para, digamos, que tú no te lleves la comisión, lo cual es muy raro. Casi nunca pasa eso. Eso es lo que me gusta mucho. Por eso hay otras, yo no promuevo muchas cosas como afiliada porque sé que van a tener a mi prospecto, le van a vender una vez y después le van a seguir vendiendo y yo no voy a ver nada más. Claro que sí. Entonces, por eso la va muy bueno y además entrega mucho valor agregado en todos estos cursos y seminarios que están haciendo y hace poco se abrieron al mercado hispano porque todo esto empezó en inglés. Y yo aproveché que sabía hablar el idioma y lo promoví muchos años en inglés y hace apenas ocho meses o un poco más comenzamos en español. Yo siento de que tú puedes convertirte en, como decir, o bueno, no sé si está en tu meta, en decirle como esa cara oficial de lo que es esta compañía de por sí. Como decirle la embajadora o algo así por el estilo. Puede sonar medio extraño, ¿verdad? Pero sí, o sea, puedo ver de que sea o no sean tus planes, esto es lo que pudiera pasar con el tiempo. Más allá, ¿qué atribuyes el éxito que has tenido con esta compañía? Porque, bueno, puede ser la estructura, puede ser, pero... Eso es, para las personas que estén escuchando el podcast, por lo que veo, Carolina vive frente a una avenida o algo así por el estilo y vamos a estar escuchando esporádicamente vehículos cruzados. Pero no te preocupes, no te preocupes. Lo chévere de acá va a emprender es el nivel de informalidad que hay y de igual forma también eso creo que es algo que ha gustado hasta el momento. Sí, ¿a qué atribuyes el éxito que tú has tenido con esta compañía? Sí, mira, en gran parte, además de lo que he logrado con esta compañía y que he logrado con otras avenidas también, otras fuentes de ingreso, otros programas, para mí ha sido mi marca personal, ha sido siempre añadir valor extra además de lo que estás promoviendo. Hay mucha gente que intenta hacer dinero como afiliado y que no le va bien es porque toman un enlace de afiliado, lo copian y lo pegan en cualquier parte y creen que con eso la gente les va a comprar. Yo he invertido mucho tiempo, he invertido mucho dinero y en generar contenido para ganarme esa confianza de la gente, para mostrarles que lo que yo promuevo no son cosas así de un botón mágico que te vas a hacer rico mañana o un esquema ponzi ni nada por el estilo, sino que realmente mostrarle a la gente que si yo te recomiendo algo es porque yo ya lo probé y a mí ya me funcionó y esto es lo que hice y te muestro de forma transparente qué es lo que yo hice y eso para mí, eso es lo que a mí me ha generado muchos resultados, mucha gente me escribe en YouTube o me deja comentarios diciéndome que ver sus otros videos que han visto u otros programas que han considerado, les ha gustado mi postura porque les generó esa confianza y esa autenticidad y transparencia y eso es lo que a mí me ha funcionado y es lo que siempre le recomiendo a la gente que haga, ser tú mismo, ser transparente y no tratar de aspirar a ser algo que no eres. Sí, te entiendo, claro, claro que sí. Ok, te voy a hacer una pregunta, no sé cómo lo tomes, pero realmente mi intriga es genuina, ¿ok? Eres la única página de contenido y que conozco que crea contenido en español e inglés. ¿Esto tiene algún propósito o simplemente sigues tu instinto? Sí, sí tiene el propósito de llegar a más gente, de pensar para qué me voy a limitar a Latinoamérica cuando puedo llegar a todo el mundo y con el español puedo llegar quizá a la mitad del mundo, pero con el inglés puedo llegar a muchísima gente en todas partes, es como el idioma universal todavía, no sé si el chino ya lo sobrepasó, pero la cosa es que para mí ese era el propósito en un principio, era aprovechar eso y cuando yo empecé en realidad hace, bueno, mi primera, primera, primera incursión en negocios online fue 2008, hace 10 años, cuando yo empecé en realidad en hispanoparlante había casi nada, o sea, encontré muy poco contenido confiable, o sea, había por ahí unos marqueteros, pero no vi nada que me atrayera, en cambio cuando me puse a buscar en inglés gente que yo pudiera seguir, gente de quienes yo pudiese aprender, encontré mucha mejor calidad, mucha más oferta, mucho más avanzado. Entonces, como empecé a aprender en inglés, luego naturalmente empecé a generar mi propio contenido en inglés, dije creo que hay más oportunidad en este mercado. Y bueno, en un principio no estaba equivocada, porque mi primer sitio web fue en español, o sea, obviamente mi idioma, mi primer blog que lancé en 2009 lo lancé en español, pero cuando empecé a lanzar mis videos, mis contenidos en inglés, empecé a ver los resultados, se cuadriplicaron, o sea, empecé a generar mucho mejor resultado, mucho mejor calidad de prospectos también, y hoy en día es la credibilidad que logré en el mercado anglo, dije voy a aprovechar esa credibilidad y voy a volver también a mí, a mis raíces, a hacer contenido en español, y me ha funcionado muy bien también. Así que sí, y sí, sigo harto mi instinto, me encanta hablar inglés y a veces me encuentro hablando en español y de repente se me olvidan las palabras, o no sé cómo decir algo en español, porque no encuentro la palabra, que es como parte de mi naturaleza también. Ok, ok, ok. Estamos escuchando a Carolina Millán, empresaria experta en marketing, y es un vivo ejemplo de emprender para tener calidad de vida más que nada. Quiero mencionarles a todos que el Para Que No Conozca a Cabo y Emprende es un podcast que transmitimos todos los lunes y jueves aproximadamente a las 5 p.m. en vivo o a las 6 p.m. en vivo por Facebook Live. Muchas personas me piden que les notifique ya que desean ver los episodios, ya no tienen que preocuparse, simplemente tú escribes la palabra AIA, AIA, vamos a acomodarlo para las personas que nos estén viendo en vivo. AIA y automáticamente vas a estar recibiendo notificación cada vez que estemos en vivo. Ok, por otro lado, por otro lado, quiero mencionarles de que acaba de salir mi curso, mi curso conocido como Masterclass Marketing Usando Facebook Avanzado. La mejor manera de explicar el curso es que tendrás, podrás aprender a mercadear tu negocio de la manera en que lo haría Amazon o eBay. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a Amazon, ven un producto, no lo compran y siguen viendo el producto por todas las redes sociales? Crearemos estrategias en vivo para que puedas visualizar cómo es que Facebook crea las audiencias y desarrolla este tipo de estrategias. Si tú deseas recibir información de qué es Marketing Usando Facebook, este curso que va a ser de tres días, tres miércoles de corrido comenzando miércoles 9 de mayo, y van a haber cinco clases, tres en vivo, dos online, simplemente me escribe MUFB. Lo interesante es que todas las personas que se encuentren fuera de Puerto Rico pueden participar de este curso. Tenemos una versión digital que vamos a estar vendiendo y simplemente escribe MUFB para que puedas recibir información del mismo. Obvio, cada vez que saco un curso presencial, siempre hago una versión Early Bird. Early Bird siempre es una versión donde se da un descuento. Escribe MUFB y te voy a estar enviando información sobre el tema para que inclusive puedas ahorrarte unos 50 dólares. ¿Ok? Bueno, Carolina, Carolina, Carolina. Maya, Carolina, ¿tú entiendes que una persona puede llevar su negocio a la cierre cifra en este caso? ¿Ok? Con poca educación empresarial. ¿Te refieres a educación tradicional de universidad y eso? Eh, educación. Yo lo que quiero llevar con esto es el bien común que los autodidactas, vamos a ponerlo de esa manera, comencemos un negocio, pero a la hora de la verdad, confiamos tanto en nuestro instinto y yo sé lo fuerte que debe de haber sido tu crecimiento educativo en tan poco periodo de tiempo cuando estás invirtiendo tanto. ¿Tú sientes de que esto puede ser realizado instintivamente o realmente hay que invertir y invertir lo justo para poder realizar estos efectos en tu negocio? Mira, pienso que hay personas que lo pueden lograr instintivamente, como dices tú. Creo que hay personas que sí de pronto nacen con esto, pero la mayoría creo que es algo que es una habilidad que vas adquiriendo y que ya sea que te eduques a ti mismo a través de internet o de invertir en cursos online o que hayas tenido una educación universitaria. Creo que cualquier persona lo puede lograr por esa vía. Yo sí fui a la universidad, sí tengo buena educación universitaria y todo eso, pero honestamente no aplico ni el 10% de lo que aprendí ahí. Y yo estudié negocios, o sea, yo fui a la universidad desde cinco años, negocios, ingeniería comercial, que es una carrera acá en Chile, que es una ingeniería en negocios, en marketing y qué sé yo. Pero casi absolutamente nada de lo que aprendí ahí lo estoy aplicando hoy, excepto un par de conceptos de contabilidad, solamente para saber que mi contador no me está engañando. Pero todo el resto lo he aprendido autodidacta, ya sea porque he pagado por mentoring o coaching o cursos online, o con contenido gratuito que he encontrado en internet. Entonces, cualquier persona que tenga sus cinco sentidos, ni siquiera sus cinco sentidos en realidad, porque ni siquiera los necesitas todos hoy en día para poder autoeducarte, puede lograrlo. No creo que uno tenga que conformarse con que, ah, es que no soy bueno para vender, es que yo no nací así, es que yo soy tímido, es que yo soy esto, soy aquello, es que no tengo dinero. Pero la gente busca mil excusas y creo que son muy, muy poquitas las realmente válidas con la disponibilidad de educación que hay hoy y la cantidad de oportunidades de emprender online. Claro, claro, claro. Yo de igual forma también lo visualizo. Hay tantas y tantas oportunidades de crecimiento, de conocimiento que puedas adquirir para tu negocio. Que yo, que la ruta más corta es poder sacar provecho de esa persona que ya invirtió de su tiempo por años y que encapsula en un curso o encapsula en un seminario o un taller o un workshop, o como queramos llamarle, su conocimiento, que honestamente estoy seguro que muchos de ellos en un seminario están involucrando conocimiento que lo más probable tomó hasta 10 años, 15 años, aprenderlo. Yo soy fiel partidario del factor educarte, es como que, ya sea porque lo quieras hacer de forma costo-efectiva entrando a tutoriales en YouTube o como sea, pero es necesario que empieces a crear ese tipo de hábitos. Y de igual forma, a largo plazo, invertir en tu conocimiento. Yo todavía no he invertido en un curso donde no haya visto un efecto positivo en los cambios económicos que está generando mis negocios. Y quería apostar en ese sentido del factor. Yo sé, en el caso de tu YouTube, tú eres diamante en móvil, ¿cierto? En móvil. Sí. ¿Cuánto cuesta el curso? No, es que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Sé que estamos bastante pasivos en la manera en que se está llevando, pero ¿cuánto cuesta, cuánto puede costar un curso que tú hayas invertido hasta el momento? Bueno, ese sería el curso más caro que he comprado. Diamante, el nivel diamante, la certificación diamante en MOB son 30 mil dólares. Y luego hay otra que es la anterior, que es la platino, y luego está el titanio. En fin, son varios niveles así. Si yo junto todo lo que he invertido en MOB, en las certificaciones, masterminds, cursos, bla, bla, etc. Son más de 50 mil dólares. Ahora, cuando yo le digo a la gente, no invertí en 50 mil dólares, hay gente que se asusta, ¿no? Y dice, oh, pero de esos 50 mil dólares yo los he, digamos que ya los recuperé 20 veces. O sea, yo ya generé un millón de dólares con todo lo que he aprendido en MOB. Y obviamente, obviamente he invertido en anuncios, en Facebook Ads, he invertido en muchas cosas. Pero no se acerca, no se acerca ni la mitad de lo que he generado de regreso. O sea, si yo calculara todos estos años lo que he invertido, no solo en el MOB, sino que todos los seminarios que he ido, de Russell Branson, tú sabes que voy mucho a todas esas conferencias, otros cursos que he invertido. O sea, creo que podría calcularlo en los 150 mil dólares. Ahora, si alguien te dice, oye, ¿invertirías estos 50 mil dólares para ganar un millón? Sí, todos los días, dos veces. Y a pesar de que no es un resultado típico. O sea, yo he hablado con gente en MOB que ha invertido lo mismo que yo en la certificación. Pero en tráfico han invertido 10 o 20 veces más que yo. Entonces ya ganaron, qué sé yo, medio millón de dólares. Pero ¿cuánto gastaste? Bueno, 400. Ok, bueno, tienes un margen de 100 mil. No es malo, pero podría ser mucho mejor. ¿Qué hace la diferencia ahí? Lo que dije antes. Lo de posicionarte a ti mismo. Lo de añadirle más valor a la gente. Añadir bonos, entregar contenido de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha hecho para mí la diferencia. Y lo bonito de eso es que si lo haces bien, con integridad, no te lo pueden copiar. Hay gente que puede decir, ya, yo también voy a ofrecer un bono, yo también voy a hacer esto. Pero no van a, no pueden copiarte todo y si lo hacen, bueno, lo puedes demandar yo creo, pero el punto es que todos podemos añadirle esa característica única a lo que estamos ofreciendo. Ya sea como afiliado, ya sean nuestros propios cursos. Y mucha gente está dejando ese dinero sobre la mesa por no hacerlo. Claro. Y te voy a dar un ejemplo bastante drástico para mí. Lo viví hace dos semanas atrás. Estuvo el evento de Russell Branson, que fue masivo, pero unos 4.000 o 5.000 personas estuvieron en ese evento. Y yo tengo una amiga, Nicole Rods, que ella se encontraba allí. Y ella me mencionó de que, me mencionó, me envió fotos, ella llega ahí gracias a mí, ella me envía fotos de esta oferta donde el curso salió en 18.000 dólares. Y era parte de, hasta cierto punto, poderte llevar a decir a las 7 cifras, ellos le llaman el club de las dos comas. O sea que un millón de dólares tiene dos comas para separar los ceros. Pues entonces yo le llaman el club de las dos comas, y entonces ella viene y me mencionó los inviertos. Y lo llevamos hasta el factor lógico, Carolina. Mira, yo le dije, wow, me asusta un poco tener que decirte qué tienes que hacer. Pero yo le dije, velo de esta manera. Supongamos que nunca llegues a hacer ese millón de dólares. Pero esos 18.000 dólares al menos te produzcan 50.000. ¿Valdrá la pena? Y ella me dijo, pues los voy a comprar ahora. Y los compró. Y los compró. Y los pagó, o sea, como que, y yo solo mencioné yo, de igual forma, yo soy tan fanático de Russell Branson, que yo no he invertido 18.000 dólares, pero he comprado varios cursos de ellos. Y siempre veo el efecto, siempre veo el efecto. O sea, como que no he llegado al nivel tuyo, Carolina, de inversión de dinero. Pero volveremos a lo mismo, o sea, los cursos de 1.000 dólares que he comprado, de 1.500 dólares, siempre veo un efecto práctico en lo que realizo. Lo otro es, en ocasiones hay cosas que yo no puedo aplicar a mi negocio, pero lo aplico con mis clientes. Y ahí me doy, ahí siempre veo como que, qué bueno que invertí en esto. Qué bueno que compré este curso, que no es hasta un año luego que puedo ver de que puedo monetizar drásticamente. La palabra mágica, sí, ahí dijiste la palabra mágica, es que tú aplicas lo que aprendes en estos cursos. Lamentablemente hay un gran porcentaje de gente que compra estos cursos de 18.000, de 1.000, de 100, de cualquier precio. Y creen que el solo haber invertido en ese curso, ya lo compré, listo, voy a tener el resultado. Pero no se comprometen a seguir o a implementar todo lo que el curso dice, o a veces ni lo abren. Porque hay mucha gente que le crea la dopamina, el hecho de comprar, les crea esa sensación de satisfacción, de ya, invertí en mí mismo. Pero ya, tienes que hacer algo con esta inversión. Y toda la gente que se queja muchas veces de que algo no le sirvió, es porque ni siquiera lo terminó, no lo implementó. Yo recibo todos los días algún mensaje de alguien que dice, ya, terminé el curso de 21 pasos, que es el curso de Moog. ¿Ahora qué? Les digo, ¿ahora cómo que ahora qué? Ahora implementa lo que aprendiste en los 21 videos. Ponte a trabajar. Y es así, así como personas como tú y yo y tantas otras, es que tenemos resultados. Es porque no estamos todo el día nada más consumiendo, 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 sino que estamos implementando. Eso es la gran diferencia. Intenté escuchar eso de tu parte, Caro. Háblame un poco de tu podcast y cuál sería el propósito del mismo. Sí, bueno, estoy pensando seriamente lanzar uno en español muy pronto, pero empecé en inglés porque ya tenía todos los contactos. Para mí el propósito del podcast es brand awareness, o sea, poder llegar a más gente y seguir añadiendo valor, seguir acercando a mi audiencia, a, bueno, a grandes gurús a los que afortunadamente he tenido acceso. Por ejemplo, ya entrevisté a Gary Vaynerchuk y ya entrevisté a Mike Dillard, que es otro del Internet Marketing Anglo. Russell Brunson ya lo he entrevistado en el pasado, pero voy a hacer una entrevista actualizada con él. En Grant Cardone el próximo mes. Hablé con el editor en jefe de la revista Entrepreneur y así. Sí, para mí el objetivo es mostrarle a la gente que, por un lado, que no necesitas tú ser un súper gurú para poder acercarte a estas personas. O sea, yo cuando les escribo, jamás les digo, oye, tengo una lista de 100.000 personas, que no tengo en realidad. No tengo 100.000 personas en mi lista todavía. O tengo esto, o tengo aquello. Jamás he necesitado jactarme de nada para que ellos me escuchen. Y seguramente es porque ellos están, claro, tienen otro nivel también de, como se dice, de conciencia, creo, algunos, donde eso no les importa. Lo que les importa es que se les acercó una persona que genuinamente los admira y que les dice, oye, me encantaría entrevistarte. Y nada más, y con eso yo de a poco fui perdiendo ese miedo, porque yo decía, ¿por qué me va a escuchar a mí esta persona si yo tengo casi nada de seguidores comparado con él? ¿Qué va a ganar él de mí? Y siempre, y Gary Vaynerchuk lo dice a veces en Twitter, a él no solo le interesa la gente que tiene un millón de seguidores porque a él le conviene que vaya, ok, me conviene ir a tu podcast porque tienes un millón de seguidores. Sino que a él también le interesan esos 100 o 150 seguidores que a él no lo conocen todavía. Y eso es lo que también lleva a ese tipo de gente al nivel que están, que no menosprecian a nadie en general. Hay excepciones. Sí, te entiendo, te entiendo. Y bueno, eso ha sido para mí seguir generando un poco de mi audiencia también. Creo que lo otro también que ha sido de gran beneficio es el hecho de que como has estado visitando estos eventos, siempre se va a prestar al famoso networking, al famoso crear relaciones entre empresarios y empresarios. Y estoy casi seguro, estoy casi seguro. Por ejemplo, yo estoy seguro que Gary Vaynerchuk, si tú tuviste un evento de él, un ejemplo, y invertiste en el conocimiento que él dio, si tú le hablas a él, tiene mayor peso a decir que si Kikel del Pueblo o Juan del Pueblo quiere conversar con Russell Branson y dedicarte tiempo dentro del poco tiempo que ellos tienen disponibles. No sé si me estoy equivocando, pero creo que es uno de los fuertes de asistir a eventos presenciales. El tipo de conexión que tú haces. Algo que ahorita puedo mencionar, yo ahora mismo tengo varios estudiantes que tienen podcast, tienen cinco capítulos o siete, pero son mis estudiantes. O sea, yo quiero ver que ellos sientan mi apoyo. Y puede ser algo bien simple, pero yo creo que están empezando. Lo están haciendo bastante bien. Creo que es hora de demostrarle a ellos que esto es recíproco. Sí, sí, por supuesto. O sea, como te digo, al final no importa que tengas dos capítulos o seiscientos. Lo que importa es que estás tomando acción, estás haciendo algo, estás creando algo, estás añadiendo valor. Y sí, como dices tú, hoy día para mí el mayor motivo por el que voy a estas conferencias, como Funnel Hacking y otras más, es por el networking, es por la gente que voy a conocer, es por acercarme también a la gente que yo admiro, acercarme a los speakers, generar esas oportunidades. Y al final, igual siempre aprendo algo nuevo. O sea, uno nunca deja de aprender. Pero voy más que nada por eso. Y claro, yo cómo conseguí que Gary Vaynerchuk me prestara atención. Primero fue porque lo contacté por Twitter. Después lo conocí en persona. En realidad yo le pedí por Twitter, hola, estoy en tu evento. Fue hace dos años que yo estaba en el Traffic and Conversion Summit de Digital Marketing. Y él era speaker. Y le mandé unos mensajes en Twitter. Le dije, oye, estoy aquí en San Diego, en la misma conferencia que tú estás, me encantaría conocerte. Y él me responde y me dice, sí, ok, te veo en el logro a las cuatro. Y yo, ok. Y él no tenía ni idea quién era yo hasta ese momento. Obviamente después de que ahí me conoció, nos sacamos la foto y todo, claro que cuando al mes siguiente le escribí, le dije, te puedo entrevistar, obviamente eso aumentó mis posibilidades de que él estuviera dispuesto a escucharme o que me respondiera. Pero si tú le demuestras a alguien que admiras, que lo admiras, compartiendo su contenido, comentando en todo lo que suben, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y te posicionas, digamos, en el radar de esa persona, entre todo el ruido que hay, si tú eres consistente, estás siempre comentando, siempre respondiendo, te van a recordar. Y así es como yo lo hice, en realidad, con él, con Grant Cardone y con otros más. Y ha sido nada más que eso. El estar ahí siempre, siempre, no sé cómo se dice, hustle, pero tú me entiendes. Claro, claro. Sí, sí. Hustle es como decir, bueno, trabajar duro. Vamos a ponerlo a esa manera. Trabajando duro, supongo, sí. Sí, sí, algo así. Ahí persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Sí, sí. Es una palabra callejera, mayormente lo usan los raperos gringos. Pero él la usa y es más o menos como decirle, vamos a trabajar duro, vamos a enfocarnos fuerte. Te están tocando bocina afuera. Sí, perdón, me han ido a buscar. Ok, al final de cada episodio, yo hago tres preguntas y, obvio, quiero hacerte parte del mismo. Todavía estas preguntas ni siquiera tienen nombre. Yo sé que en el caso de Jolly Dumas le tiene como que el tiempo Ignite. No se sorprendan si pronto salgo con un nombre para estas últimas tres preguntas. Ok, pero aquí voy. Bueno, ¿cuál es ese libro que marcó tu vida y qué es lo que te cautivó y logró el libro en ti y por qué lo compartirías con la audiencia? A ver, un libro. Bueno, voy a mencionar uno reciente que leí hace poco. Es uno de Dean Graciosi, que no creo que esté en español, pero se llama Millionaire Success Habits o se llama Hábitos Exitosos Millonarios o algo así. Que va un poquito de la mano del libro de T. Harbecker, Secretos de la Mente Millonaria. También es otro libro que sí me... ese sí está en español. Que también me marcó bastante, así como Padre Rico, Padre Pobre, Robert Chiosaki. Son libros que más allá de darte estrategias, o sea, te dan algunas estrategias concretas de cosas que puedes hacer, te ayudan a trabajar en tu mentalidad. Y algo que yo he aprendido mucho con Tony Robbins, que es otro de mis ídolos que lo persigo a todos lados, es que el éxito es 80 o 90% psicológico y 10% estrategia. Y hay muchísima gente enfocada en, ya, dame la última estrategia, quiero saber la mejor estrategia, quiero saber cuál es tu secreto, cómo te va bien en esto. Y tú le puedes dar ese secreto. Y probablemente no le va a funcionar porque no ha trabajado en su mentalidad. Y esos son libros que a mí me han ayudado bastante a mejorar mi mentalidad de escasez que tenemos en Latinoamérica. Siempre estamos como mirando lo que falta, lo que falta, lo que falta, en lugar de ver lo que tenemos. Y son libros que te recomiendo muchísimo. Ok, encuentro interesantes. Siguiente pregunta, vendría siendo, menciona una estrategia de marketing que te haya dado éxito. Bueno, más de una, pero una ha sido el video. El momento que empecé a hacer videos, que al principio no eran buenos, y nunca van a ser buenos al principio. Al principio odiaba mi voz, odiaba como me veía, odiaba todo. Y creo que a todos nos pasa cuando empezamos a hacer videos. Y nunca es perfecto, y nunca, no lo puedo subir, qué vergüenza, en fin. Una vez que vences esa barrera y vences la vergüenza y te da lo mismo lo que vayan a pensar, es una de las mejores estrategias para conectarte con tu audiencia, para darte a conocer. Porque la gente tiene la oportunidad de verte a los ojos, siempre que hagas contacto con la cámara. Hay gente que, algunos de mis clientes, les digo, mira a la cámara. Tuviste todo el video mirando para allá, o mirando a otra parte. Si no miras a la cámara, la gente no va a conectar contigo. Entonces, eso es un fracaso en eso. Yo creo que yo estoy optando por hacer lo que hace Casey Nathan, que es que él usa gafas. Usar gafas, sí. Los problemas de las compro rosas o algo, porque te digo, yo soy un fracaso en eso. Yo siempre miro a la pantalla. Y ahora mismo, si ustedes están mirándome, yo estoy viendo un monitor que tengo al lado derecho, inferior a la cámara, y no a la cámara. Entonces, es bien difícil. Pero continúa, dale. Bueno, es difícil cuando uno está haciendo una entrevista, porque ahora, cuando tú hablas, yo quiero mirarte a ti, por lo tanto, estoy mirando a la pantalla. Pero trato de, si yo estoy hablando, trato de mirar a la cámara que está más arriba. Son modales. Son modales. Yo te tengo que ver a ti. No hay alta plástico. Son modales, es verdad. Pero sí, el video marketing. Podría decir que el video marketing. O sea, que estés vendiendo algo directamente o no, siempre te va a traer un resultado positivo, porque siempre a alguien, más de una persona le va a gustar tu video, va a conectar contigo, quizás lo va a compartir. En fin, esa ha sido una estrategia que me ha servido muchísimo. Bueno, Carolina, tú también has sido, como decir, esa evidencia de que esta siguiente pregunta la has realizado. Pero, esta última pregunta es, si tú pudieras comenzar un negocio desde cero y tuvieras solo la laptop, internet y 500 dólares, ¿qué tú intentarías crear con 500 dólares? ¿Con 500 dólares una laptop e internet? Bueno, crearía contenido. O sea, si la laptop tiene webcam, pues, empezaría por grabar tutoriales o empezaría por generar contenido de algo que yo ya sepa o de cosas que vaya aprendiendo. Por ejemplo, cuando la gente me dice, bueno, no sé de qué hablar en mi video, yo le digo, bueno, ¿estás leyendo algún libro? Sí. ¿Hay algo en el libro que te ha gustado? Sí. Bueno, un video de las cinco cosas que más te han impactado de X libro. O haz un review de un libro. Es como la forma más sencilla de empezar a generar contenido a través de contenidos de otros, aportándole tu única perspectiva, que es ese ingrediente que es único en todos nosotros. Aunque tengas un hermano gemelo, va a ser único igual. Entonces, yo empezaría por ahí, empezaría por generar contenido, lo publicaría en Facebook, YouTube, Instagram. Todo eso no necesito dinero para hacerlo. Sí necesito tiempo. Y el tiempo es dinero, sí. Y esos 500 dólares no los utilizaría hasta que tuviera algo que ya pudiera yo ponerle publicidad. Si ya voy creando contenido y voy generando una pequeña audiencia y veo que hay interés por lo que estoy hablando, que a la gente le gusta, sé que estoy haciendo tutoriales de cocina o de cualquier cosa, y veo que a la gente le empieza a interesar, ahí empezaría a montar, por ejemplo, un webinar, y ahí le enviaría tráfico a ese webinar para conseguir registros, empezar a armar mi base de datos, y ahí en ese webinar les vendería algún pequeño curso o algo un poco más avanzado que mi contenido gratis. Y de ahí reinvertir, reinvertir, reinvertir lo que voy generando y no ir y gastármelo en cualquier cosa. Así empezaría. Seguramente me tomaría un poco de tiempo, pero eso haría yo. Súper, me encanta lo que estoy escuchando. Carolina, ¿dónde te podemos conseguir? CarolinaMillán.com Ese es mi sitio hispano. Desde ahí puedes encontrar mi blog, ahí está mi forma de contactarme también, hay información de Moe, si es que le interesa, información de mis programas de coaching, en mis redes sociales también. Todas mis redes sociales son arroba CarolinaMillán, en Twitter, Instagram. En Twitter siempre respondo, en Instagram lo tengo un poquito más colapsado, pero hago el esfuerzo también por responder ahí. Y YouTube también, youtube.com slash CarolinaMillán. Me encanta. De igual forma, de mi parte. ¿Cómo es que se llama el podcast? Que no quiero cometer el rol de Siloman. Beyond the Hustle. No, el podcast... Sí, Beyond the Hustle. Por ahora está en inglés solamente, pero espero pronto empezar a entrevistar gente como tú y empezar a armar uno en español. Bueno, la idea del podcast, siempre lo he dicho desde un principio y es como la quinta vez que lo menciono, es conectar con personas como tú, Carolina, y dar valor, no solo a la audiencia, sino a ti. Que tú veas como... O sea, que veas una oportunidad. Y nada, esto crea relaciones. Por ahí vi a Judith Lonzoi, este, conectado. Y gracias también al podcast y a un evento que vamos a estar haciendo en Paraguay. Este, lo... Hemos creado una relación bastante interesante. Este, bien espontánea. y creo que está... Ese es el motivo del podcast y he visto resultados bien interesantes gracias a esas conexiones que estoy realizando. Es sobre ustedes más que para mí. Un abrazo, Carolina. Un abrazo a toda la audiencia. Espero verlo la semana entrante. El lunes voy a estar haciendo un episodio en solitario. Voy a hablar sobre un tema bien crucial que surge gracias al huracán María aquí en Puerto Rico. Y va a ser un... Yo creo que va a ser el episodio más honesto que llevo a estar realizando con mi audiencia. Y creo que les voy a estar dando unos consejos bastante favorables a esas personas que están pasando por un momento crítico. porque en el caso de huracán María fácilmente cuatro meses de mi negocio fueron críticos. Pero tomé unas acciones que quiero compartirlo a ustedes y creo que va a ser de gran ayuda, de bendición para muchos y puede que sean algunos ejercicios que puedas aplicar en alguna crisis que estés pasando por el momento. Un abrazo a todos los que se han conectado y gracias por ser parte de Acaba y Emprende. Por favor, si me quieren hacer el regalo de madre, regalo de madre, que estamos pronto al Día de las Madres, vayan a iTunes o descríbanme para poder yo enviarle el enlace de iTunes y así me puedan dar una reseña y yo les voy a estar dando el obsequio de mi e-book llamado 12.3 para crear contenido que te va a ayudar a comenzar de una forma favorable crear contenido en tus redes sociales. Simplemente me dejan saber si desean regalarme eso del Día de las Madres, ¿ok? Un abrazo a todos y chau, chau.